Y esta canción, que cada vez que estamos en una tarima la canto, porque de verdad es espectacular. De uno de los mejores compositores que hoy posee el Huarico, de la tierra de Santa Rita y Manapire, con Félix Guarán de esa dinastía. Egardo Ramírez y sus éxitos mezcladitos. La cadena del chisme. Elaborado por Juan Rodríguez. Déjenme quieto, por favor, nadie se meta, que yo solito resolveré mil problemas. Déjenme quieto, que es problema de ella y yo, y la opinión de terceros en venena. Están jugando con la paciencia de un hombre, y es peligrosa si ésta se desencadena. Y nadie es nadie para juzgar mi conducta, que lo haga Dios y me ponga mi condena. Hoy la chismosa del barrio va formando una cadena, llevando chisme a mi esposa, será que no le da pena. Porque no tendrá el valor de contarle a mi morena, que ella compartió conmigo una romántica escena. Quien tiene cola de paja, con la candela se quema. Deje quieto, que en mi hogar yo cumple con mi faena. En mi casa nunca falta, desayuno, almuerzo y cena. Y si hago mis travesuras, soy yo quien pago mis penas. Elgardo Ramírez Ven y mírame a los ojos, quiero que me hables de ti, siento un loco frenesí por conocerte mi reina. Eres de figura tierna y de escultura tallada, regálame una mirada, que mi corazón se alegra. Ven y mírame a los ojos, quiero que me hables de ti, siento un loco frenesí por conocerte mi reina. Eres de figura tierna y de escultura tallada, regálame una mirada, que mi corazón se alegra. Eres ducha y es sincera, ven conviértete en mi amada. Eres luz de la alborada, con belleza de garcero. Y a mi cariño sincero, junto al tuyo quiero unir. No me quisiera morir, sin tu mirada me muero. Elgardo Ramírez, elaborado por Juan Rodríguez. Qué bonito es el amor cuando se quiere de veras, es como la primavera cuando está en pleno verdor. Todo tiene su color y hasta el sol de la mañana viene vistiendo de grana el cielo de mi canción. Qué bonito es el amor cuando se quiere de veras, es como la primavera cuando está en pleno verdor. Todo tiene su color y hasta el sol de la mañana viene vistiendo de grana el cielo de mi canción. Cuando me diste tu mano, supe que tarde o temprano ibas a ser para mí. Me lo dijeron tus ojos cuando yo la conocí en Biruaca. Cuando me diste tu mano, supe que tarde o temprano ibas a ser para mí. La mejor música venezolana. Anoche vino la luna, con sus anillos de plata, contenta y enamorada, a escuchar mi serenata. Con el espejo del río coqueteando se retrata con esplendores de bruma y su sonrisa de nácar. La brisa surca los ríos del bello bucle dorado que juega con las espumas del viejo Capanaparo. El viento con su sonrisa coqueteando se retrata con esplendores de bruma y su sonrisa de nácar. La brisa surca los ríos del bello bucle dorado que juega con las espumas del viejo Capanaparo. El ventanal de mi pecho se ha abierto de par en par para admirar tu belleza. Y el cristal de tus pupilas se estacian al contemplar lo amargo de mi tristeza. El ventanal de mi pecho se ha abierto de par en par para admirar su belleza. Y el cristal de tus pupilas se estacian al contemplar lo amargo de mi tristeza. Pero la vida nos va enseñando cuantas cosas hay amargas. Y que lo dulce es apenas pasajero. Y que el olvido es lo mejor cuando no somos sinceros. Me gusta cuando sonríes mujer bonita aunque me sienta morir. Sería la muerte más dulce, difícil de arrepentir. Tú mirándome a los ojos y yo muriendo por ti. Me gusta cuando sonríes mujer bonita aunque me sienta morir. Sería la muerte más dulce, difícil de arrepentir. Tú mirándome a los ojos y yo muriendo por ti. Te siento dentro de mí toda caliente de pasión. Presiento que el corazón quisiera dejar de latir. Ven que te quiero decir lo tanto que necesito de tus labios un besito. Para morirme feliz. La siento dentro de mí toda caliente de pasión. Presiento que el corazón quisiera dejar de latir. Ven que te quiero decir lo tanto que necesito de tus labios un besito. Para morirme feliz. Disfruta de la mejor música venezolana. Palmarita les de Arauca, cuna de un cielo llanero. Palmarita les de Arauca, cuna de un cielo llanero. Donde se peinan las garzas, garcitas blancas que vienen de los esteros. Donde la luna se esconde, anda, se esconde jugando con los luceros. El viento con su sonrisa va pintando en su rubor. A las gaviotas, señeras, anda, señeras, besándose con el sol. Y por eso en el Arauca, ya que en Viruaca se queda mi corazón. Llama corazón grave. Mi corazón está grave herido por un querer. Y todo el mundo lo sabe que es por tu culpa, mujer. Desde el día de tu partida lo que hago es solo beber. Y borracho en la Argentina me han visto llorar también. Mi corazón está grave herido por un querer. Y todo el mundo lo sabe que es por tu culpa, mujer. Desde el día de tu partida lo que hago es solo beber. Y borracho en la Argentina me han visto llorar también. Cantan los arroceritos. Y cantan los Dios te ve. Cantan los cucaracheros. Cucaracheros y cantan los Cristo fue. El que no puede cantar es mi pobre corazón que solo haces padecer. Te quiero, te amo y me gustas. Me gustas, me gustas, te amo y te quiero. No me falles vida mía, vidita mía no me falles. Que si me fallas me muero. La quiero, la amo y me gustas. Me gusta, la amo y la quiero. No me falles vida mía, vidita mía no me falles. Que si me fallas me muero. La adoro mucho, mi amor. Compasión y desespero que a veces deseo volar. Igual que a un ave viajero y encumbrarme allá bien alto. Y grítale al mundo entero que me gustas demasiado. Por eso te amo y te quiero. A que nadie me adivina el porqué de mis antojos. Y es que ni ella misma sabe de qué color son sus ojos. A que nadie me adivina el porqué de mis antojos. Y es que ni ella misma sabe, compadre, de qué color son sus ojos. Los ojos de mi muchacha son como candela en marzo. Que cada vez que me miran me matan los candelazos. Por la brasa de sus ojos mi corazón va descalzo. Los ojos de mi muchacha son como candela en marzo. Que cada vez que me miran me matan los candelazos. Con la brasa de sus ojos mi corazón va descalzo. Cruzando por un camino, por un camino recordando a una mujer. Ella se me portó mal y yo me le porté bien. Cuando el hombre es querendón la mujer sale al revés. Le pregunté a los palmares y a la sabana también. A la linda paraulata, al carrao y al saucel. Que si la han visto sombreando debajo de aquel laurel. Donde un día me dio un besito que tenía sabor a miel. Le pregunté a los palmares y a la sabana también. A la linda paraulata, al carrao y al saucel. Que si la han visto sombreando debajo de aquel laurel. Donde un día me dio un besito que tenía sabor a miel. Y que viva el secolo. Muchísimas gracias. Y aunque de vez en cuando paguen mal. Son las culpables de que salgan estas poesías. Que vivan por siempre las mujeres. Producción es Julia. Algún día mujer ingrata, mujer ingrata aprenderás a querer. Sabes que te quise mucho pero tú me fuiste infiel. Y hoy encontré otro cariño que me sabe comprender. Con ella pienso casarme como lo manda la ley. En una casa en el llano le entregaré mi querer. Y de regalo de boda voy a darle mi corcel. Para que pase en la sabana con aromas del vergel. Hasta cuando vida mía me vas a tener sufriendo. Y de regalo de boda. Ve que ya no puedo más. Las fuerzas se me están yendo. Y de a poquito siento que me voy muriendo. Sin ti para mí la vida es vivir en un infierno. Y en un viacrucis de amor. Parece que estoy viviendo por eso ando amanecido y bebiendo. Amor ten misericordia. Amor ten misericordia. Apeádate de tu siervo. Que yo me rindo ante ti. Por Dios te lo estoy pidiendo. Sácame ya de esta pena que me tiene padeciendo. Y por favor ya no me sigas hiriendo. ¿Qué haría yo sin tu calor en medio de un cruel invierno? Cuando ya tu corazón juntito al mío yo no lo sienta latiendo. Cuando mis labios se extrañen tus besos dulces y tiernos. Seguramente voy a morir sin remedio. Arpa 4 y Maracas. Arpa 4 y Maracas. Totalmente, por culpa tuya. Lo mejor del llano para ti. Pero que vivan, que vivan las mujeres. Y así con este paisaje como no provoca cantar, compadre. No tiene padrote. La finca de los compadres. Fran Delgado. Egardo Ramírez y sus éxitos mezcladito. Elaborado por Juan Rodríguez. Como duele soportar esta soledad que tengo. Los días pasan lentamente. Los días pasan lentamente. El tiempo no está corriendo. Será dejando que me maten los recuerdos. Triste y desmoralizado. Triste y desmoralizado. Ya casi no me sostengo. Mis amigos se preguntan. ¿Qué te estará sucediendo? ¿Será que notan que mi mal sigue creciendo? O a lo mejor se imagina. ¿Por qué es que sufre el enfermo? Pero no diré tu nombre, mujer. Nadie sabrá ese misterio. Y pa' que Dios te perdone. Con él me pondré de acuerdo. Que tú no sabes el mal que me estás haciendo. Y aunque tú seas la mujer. La que me está destruyendo. Nunca dejaré de amarte. Después de muerto yo te seguiré queriendo. Pero pide por mi alma. Que tenga un descanso eterno. Pa' que mi espíritu no ande por ahí realengo. Deambulante en la vida por...